El Laboratorio de Juan, con todos vosotros, Juan González. Bienvenido o bienvenida a este podcast dedicado al material para correr. Aquí te traeré reviews y análisis del material que pruebo y utilizo en las mejores carreras del mundo. Maratón de sables, tor de jans, diagonal de fuz, spin race o UTMB. Si eres un friki del material, este es tu podcast. Hay una frase muy popular de aquellas que hemos escuchado toda la vida. Lo que mal empieza, mal acaba. ¿Te suena, verdad? Seguro que incluso la has utilizado alguna vez. Este programa pretende ser una pequeña crónica de lo que fue una carrera auténtica, con dorsal de verdad. Con su salida, su megafonía y su música maquinera de dudoso gusto en la salida. Ha pasado más de un año del último dorsal. Así que te voy a contar todo lo que pasó, que no fue poco. Y no solamente en carrera, que ahí hay miga donde hondar. Sino incluso antes de dar una sola zancada. Por fin podía ponerme en la línea de salida de otro ultra, gracias a territorio trail media. De hecho, dos semanas antes de la carrera, el director me notificaba que tenía dorsal para participar. Y como voy a perder la ocasión, faltaría más. Se trataba de cubrir desde dentro la ultra trail de Tarragona. ¿Y para qué conformarme con la distancia de 80 kilómetros si había la opción de 100 millas? Empecé como siempre los días antes con los preparativos. Haciendo mi listado con todo lo que iba a llevar. Como había bolsa de vida en el kilómetro 40 y en el 130, lleve ropa y zapatillas de recambio por si acaso. Yo como siempre, con material de sobras. Como si fuese a montar un tenderete. Si es cierto que una base de vida en el kilómetro 40 no le veo ningún sentido. Y no volverla a tener hasta el 130, pues tampoco. La primera es demasiado pronto. Y la segunda, posiblemente demasiado tarde. Si hay alguna molestia de cualquier tipo o si tienes que coger nutrición que te hubieses previsto reponer, pues eso, demasiado tarde. En definitiva, que preparé las cosas, o eso pensaba yo, cargué la furgoneta y puse rumbo de Tarragona a 77 kilómetros de casa. Como llegué con bastante tiempo de margen, empecé a preparar las cosas. Repasar qué debía dejar en la bolsa de vida. Metí la nutrición en mi mochila Ray Light de 6 litros. Rellené los soft de agua. Puse la batería en el frontal, etc. Preparando la nutrición me di cuenta de que las pastillas de cafeína no estaban por ningún lado. Son unas pastillas que utilizo por la noche. La verdad es que el sueño es uno de mis puntos débiles en carrera. Por eso, con esas pastillas de 300 miligramos de cafeína, por lo menos, me aseguro no dormirme en marcha. Recuerdo que esa misma mañana había recortado las esquinitas del blister de 5 pastillas para que no me rozase la mochila. Pero, ¿dónde demonios puse las pastillas? Vacíé todo el material, rebusqué por todos sitios y las pastillas no aparecían. ¡Ah! Mal empezamos. Si no tengo las pastillas para el sueño, la segunda noche lo voy a pagar caro. En fin, que no había empezado la carrera y eso ya me puso de mal humor. Seguí repasando cosas como los auriculares JBL para escuchar algo de música. También esencialmente por la noche, por si me pica un poco el sueño. En montaña la verdad es que no suelo llevar nunca música ni nada. Me gusta escuchar la naturaleza. Pero recurro a la música si me entra sueño. En resumen, cogí los auriculares con cable, pero no el adaptador USB tipo C de mi teléfono. Así que, ni tengo pastillas para el sueño, ni música para activarme. La hora de la salida se acercaba. Ya tenía que empezar a cambiarme y también ponerme el 6 Pro. Si no conoces este producto, te diré que se trata de una antifricción natural, como la vaselina de toda la vida, pero natural, sin petróleos ni mandangas. Desde que descubrí este ungüento, la verdad es que me ha salvado de roces y ampollas en todas las carreras. Tanto de la sequedad de Maratón de Sables, como de la humedad de Diagonal de Fus, así como de los 330 kilómetros en Tortellans. Pues bien, tampoco estaba en la mochila. Se me olvidó meterlo. Es decir, tenía por delante 160 kilómetros y no tenía 6 Pro para los pies. De nuevo, mal. Muy mal. Todavía no he empezado a correr y esto no pinta nada bien. ¿Qué más puede pasarme ya? Pues bien, todavía margen de sobras para empeorar. Una particularidad de esta carrera es que todos pasábamos un test de antígenos. Nos hacían la prueba, esperábamos en una zona delimitada, y si estaba todo correcto, pasábamos a otra zona separada. Todo correcto y muy bien organizado para hacer una especie de burbuja en carrera. A esto hay que añadir que éramos 35 participantes en la versión de 100 millas. Así que la cosa fue bastante ágil. Ah, por cierto, la organización en las notificaciones que nos mandaron por mail nos dijeron que descargásemos el track para el GPS, porque podía ser que el trazado no estuviese del todo marcado, o no con el marcaje cada 50 metros, como en otras carreras. La verdad es que nunca había seguido un track en el Sunto 9, así que no tenía ni idea de cómo iba a ser mi experiencia. Sigue la Spin Race de 430 kilómetros, seguí el track de carrera, pero era en un navegador Garmin, un navegador-navegador, de aquellos de verdad, vaya. Pero lo que está claro es que estrenarse con una función que nunca había utilizado en una carrera de 100 millas, tampoco era lo aconsejable. Es más, ante cualquier imprevisto, estaba perdido. Y así fue, literalmente. El recorrido de la carrera hacía como dos bucles, una especie de doble ocho. Así que cuando llegué al primer bucle, vi una bifurcación marcada en dos sentidos. Sí que es cierto que el reloj me indicó una dirección, pero vi las señales en la otra. Así que me metí por donde mi intuición me dijo, ¿para qué hacer caso al reloj? Veía que estaba dentro del track, pero que el reloj me indicaba otra dirección. Claro, yo no había caído que ahí, en ese punto, estaba uno de los dos bucles. A eso se sumaba otra línea en la pantalla, que era el rastro que dejaba el GPS por donde yo había pasado, es decir, las llamadas migas de pan. Pensé que al igual no era por ahí, así que retrocedí, pero ahora no encontraba los otros cruces. Había dado varias vueltas y me desorienté. Ya no sabía por qué sendero había venido y hacia dónde debía ir. La pantalla de mi GPS era un poema, todo eran líneas y puntitos de rastro. No había quien se aclarase. Había perdido la orientación y no sabía hacia dónde debía ir. Me puse nervioso, hacía rato que no veía ningún frontal, ningún corredor. Estaba solo, perdido y solo llevaba unos 30 kilómetros, creo recordar. Ya me había perdido antes, aunque sí que había encontrado el camino retrocediendo hasta la última marca. Al final, me senté en una piedra, desolado, desorientado, nervioso y también disgustado. Tanto tiempo esperando un dorsal y ahora estaba perdido, con una función que no había utilizado nunca, y voy y la estreno en carrera. Seré cafre. No sé el tiempo que pasó, pero de pronto oí voces. Eran varios corredores, seguro. ¿Quién más podía ser a esas horas, en esos caminos? Fui en dirección a las voces, intentando buscar los frontales. Aceleré el paso, las oía cada vez más cerca. Al fin, vi tres frontales y uno de ellos dijo Eh, mirad, por ahí viene un corredor. ¿De dónde vienes por ahí? Llevo un rato perdido. Sí, sí, es un poco lioso. Ya hemos visto varios corredores perdidos en todo este tramo. Somos los Escoba. En ese momento, creo que si me llegan a pinchar, no sangro. Los Escobas. Me habían alcanzado los Escobas. ¿Cuánto tiempo perdí? ¿Cuántas vueltas di inútilmente? Desolado, emprendimos la marcha. Los dos Escobas, el corredor que iba en la última posición, y yo. Aunque, técnicamente, si ellos me encontraron a mí, era yo el último corredor. Qué desánimo. Qué bajón me dio. Pero no por ser el último, que a mí eso me habría dado bastante igual. La vena competitiva ya se me pasó cuando dejé de competir en asfalto. Estaba desolado porque había desperdiciado fuerzas, energía. Mentalmente me sentía agotado. Demasiado pronto, para esta distancia. Los nervios de la incertidumbre se me fueron al estómago, causándome retortijones. Ay, suma y sigue. Lo que mal empieza... Pasaron las horas y amanecía. De alguna manera, reformulé mi estrategia. O más que estrategia, la forma de afrontar la carrera. Mientras había ido en silencio, ahora sonreía algún comentario de los corredores Escoba. Me fui recuperando, a nivel anímico, y eso hacía que mi ritmo volviese a aumentar. Iba avanzando y ganando cada vez más metros respecto a mis dos guardianes. Pero me detenía, me giraba y los esperaba a que llegasen a mi altura. También les sonreía y ellos a mí. Creo que no hacía falta nada más. Ellos estaban en su posición, cumpliendo su cometido. Y creo que también me entendieron a mí. El día avanzaba y yo con él. Recuperé el estado de ánimo y mi ritmo cómodo. Volví a avanzar a corredores. Esta carrera, la verdad es que se me daba bastante bien, porque había mucho tramo de pista y podía correr cómodamente. Incluso cuando ya pasaban más de 10 o 20 horas en carrera. Había muy buenos tramos corribles y ese tipo de carreras poco técnicas se me da bien. Eso sí, las zonas de terreno roto estaba verdaderamente roto. Y las A6 Trabuco 9 estaban sufriendo. La película decorativa de la media suela se estaba descascarillando a pasos agigantados. La plantilla interior empezaba a estar chafada y le costaba recuperar. Y la amortiguación en general me parecía que se endurecía a medida que pasaban las horas. Pero su extraordinaria suela, con ese taco con diseño casi tribal, con el compuesto así script, agarraba como la madre que... Bueno, ya me entiendes. Creo que es la mejor suela. Sí, en este sentido, me mojo. Es la mejor. Desgraciadamente, el upper, en varias zonas de flexión, no estuvo a la altura. La zapatilla envejeció de golpe con los kilómetros, dejando roturas y perdiendo la belleza de su media suela, quedando herida de muerte, como si se desangrase poco a poco. Recuerdo una zona de arbusto bajo con ramas gruesas que buscaban mi piel, querían dejarme señal y vaya si me dejaron. Las zartas también me tenían ganas. Bueno, a mí y a mi pantalón. Un prototipo que estoy testando para una marca. En el avance de esos estresos pasillos, los arbustos pujaban entre ellos a ver quién era el que se llevaba a la presa. Todos querían el pantalón, pero el puñetero tejido elástico se zafaba de todas las ramas, saliendo aireoso y sin rasguños. Como el galán inconformista irreverente de las películas en blanco y negro, que se baja de su Porsche 550 Spider, saca el peine del tejano y hace y cala su tupe. Un toque por aquí y otro por allá en el patrón y quedará un pantalón espectacular. Nada como probar ciertas cosas en carrera y bajar los productos de la mesa de diseño al barro. Las horas van pasando y se acerca la noche, la segunda noche. Coincido con dos corredores que también me comentan lo del marcaje. Acordamos que es mejor afrontar la noche juntos para resolver el último bucle de la carrera y al igual entre los tres tenemos mejor capacidad de decisión para evitar perdernos. Y así afrontamos los últimos 45 o 50 kilómetros más o menos. Pero como manda la ley de Murphy, volvimos a salirnos del trazado y nos encontramos subiendo por una ladera para intentar volver al track. El compañero Guillem subió primero y yo segundo, Joan el último. Y ahí tuvimos el susto de la noche, algo que no presagiaba nada bueno. Oí un estruendo a mi espalda, un sonido de un bulto rodando hacia abajo. Joan había resbalado y rodó hasta quedar en el suelo, boca abajo, con los brazos extendidos en paralelo al cuerpo, entre débiles gemidos y lamentos. Grité a Guillem para que bajase, que Joan estaba tendido en el suelo. Sin tocarlo y evitando un tono de voz que evidenciara mi pánico, le pregunté Joan, ¿dónde te has hecho daño? ¿Qué te duele? La espalda y la cabeza. Tranquilo, toma de tu tiempo, cálmate. Intenta levantarte. Torpemente y como pudo, fue incorporándose. Le ayudé con el máximo cuidado que fui capaz. Cuando, sorprendido, vi que no existía la menor marca de sangre ni herida, por lo menos las zonas donde no cubría la ropa, me alegré. Me duele la cabeza. Tranquilo, estás bien, le dije con la mayor seguridad que pude. Me estaba engañando a mí e intentaba engañarlo a él. Supongo que los dos lo sabíamos y nos pusimos en marcha. Sorteamos otro trámite de permanecer en la ruta correcta. Creo que con algo de desidia. Estábamos cansados, teníamos hambre y sueño. Nos acercábamos a kilómetro 130, 136 según mi reloj. Los ánimos de Guillem me dieron la sensación que flojeaban. Los míos, sencillamente, naufragaban. Joan, pese a su caída, se mantenía determinado a cruzar la meta. Con la seguridad del corredor que lleva 20 años haciendo ultras, dijo que sin errores, en 6 horas estaríamos en la llegada. No sé cómo, pero me recompuse, porque al llegar a la base de vida mi idea era alargarme a casa. Todo ese tiempo y fuerzas perdidas buscando el recorrido me había tocado mentalmente. Quería llegar al kilómetro 130 y retirarme en el habituallamiento. La base de vida me pareció fría, desangelada, un espacio enorme, vacío. Cuatro mesas, unas sillas, dos microondas para calentar el caldo y unos voluntarios que hablaban de sus cosas, ajenos a nuestras aventuras. O, más bien desventuras, a nuestros dolores. Pero que al vernos, se volcaron en nosotros tres. Tenía hambre, pero no sabía qué comer. Tenía sed y no sabía qué tomar. Me cambié de calcetines y de zapatillas. Quería acabar la carrera con las Trabuco 9, pero olvidarme la crema Six Pro hizo que con las horas aparecieran ampollas. A pesar de los increíbles calcetines Lurbel desafío, aparecieron las temidas ampollas. Demasiada tarea y responsabilidad para ellos solos. Les faltaba su aliado. Lurbel y Six Pro hacen un binomio perfecto, pero si falta uno de los dos, los problemas acechan. Son buenos por separado, pero juntos son invencibles. Pensé que cambiando de zapatillas y de horma, y por tanto los puntos de roce, la cosa mejoraría. Así que me puse las New Balance Yerro V6 para llegar a meta. La verdad es que no quería cambiar de zapas, quería completar ese test para las Trabuco, pero pensé que era más importante cruzar la meta cojeando lo menos posible que hacerle 136 kilómetros a la de Trabuco en lugar de 168. Por lo menos en cuanto a roces y molestias en el pie, acerté, pero noté la diferencia en la suela. Paradójicamente, la Yerro con su suela Vibram no me funcionaba tan bien como la Trabuco durante los más de 130 kilómetros. Solo tengo elogios para esa suela que además apenas se la aprecia desgaste. Empezó a amanecer y nuestro ritmo se había resentido. Joan pasó sueño y luego me tocó a mí. Y James, sin embargo, iba aguantando el tipo, sin quejarse de sueño. Esa desagradable sensación de ir de lado a lado del camino y que el sonido de los bastones se convierta en un monótono tic-tac. Tic-tac. En maldita hora se me olvidaron las pastillas de cafeína. Maldita sea mi estampa. Finalmente, tras 35 horas, entramos juntos en meta. Cada vez me cuesta más eso de sufrir voluntariamente. ¿Me estaré haciendo mayor? Cuando salgo a correr un domingo y me hago mis 30 o 30 y pico kilómetros, disfruto. No sufro nada. Me lo paso bien. Pero en una carrera hay demasiados factores que has de manejar. Y no todos dependen de ti. Es más, la mayoría puede que escapen de tu control. Y es inevitable pensar si es necesario, si es conveniente, si es saludable. Al final, no hay nada que demostrar. A pesar de que las redes sociales nos expongan y busquemos el halago a las felicitaciones. Maldito ego. ¿Quién sabe si el bienestar físico y mental está fuera de las carreras? Todo este tiempo sin dorsales tampoco ha sido tan malo. Párate a pensarlo. Sé pragmático. ¿Has salido a correr? Posiblemente no has entrenado, pero has salido a correr o a pedalear o a lo que sea. ¿Has estado activo o activa? ¿Y qué? Piénsalo. No ha estado tan mal. Seguro. ¿Quién sabe si en el futuro las cosas van en otra dirección? En montarnos nuestras aventuras por nuestra cuenta. A nuestro ritmo, a nuestro aire. Pero eso sí, sin la foto ni la medalla de finisher. ¿Y qué más da? ¿Qué queremos? ¿Sentirnos vivos? ¿Sí o no? Posiblemente escapar de esa vanidad nos haga sentir mejor. Menos prisioneros de nuestra efímera exposición. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Hasta el próximo martes. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Gracias.